Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, las mañanas del 56. Sin duda el tema obligado que va a seguir durante muchos días de la semana, lo sucedido el pasado fin de semana, que dio al trate ya con el fallecimiento, según informa el COE de una 24 personas, que es la que tienen identificada, es la que se conoce su nombre, su cuerpo. Aun cuando hay muchas personas desaparecidas que se computan dentro de lo que podrían estar en la estadística de los muertos, pero hasta ahora los reportes oficiales de lo que es el COE, que es el Centro Operativo de Emergencia, las cifras que hasta ayer en el boletín 9 se reporta son 24, en la que ya se sabe que 9 de ellos fueron fallecidos cuando se derivó el muro en el puente a de nivel de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Ayer, precisamente, el presidente de la República, Luis Abinadel, en la semanal, estuvieron hablando y tratando el tema relacionado con el cambio climático. Y aquí fueron, llovieron la cantidad de preguntas sobre la responsabilidad o no, sobre si se habían tomado las previsiones de lugar con respecto al muro que se desprendió y se ha formado todo una discusión en relación a lo que si en el momento fue una falla, el presidente de la República dijo que la responsabilidad no era del mantenimiento, que hubo un mal de origen y que ese problema tenía, estaba desde el 1999, que tenía unos 23 años y que tres de ellos le tocaban a él dentro de su responsabilidad. Creo que en la parte que tiene que ver y lamentablemente la parte que está relacionada con el accidente de la 27, el muro que se derrumbó producto de la caída de los disturbios provocados por la cantidad de lluvia, es un asunto a analizar. Sin embargo, en este momento nosotros vamos a ofrecerle la estadística que hasta el boletín 9 ha dado el centro de emergencia, el COE. Dice que los afectados son unos 21.597, que 17.800 se movilizaron, fueron movilizados, que hay unas 45 comunidades incomunicadas, 110 acueductos fuera de servicio, una 879 personas albergadas, 3.571 viviendas afectadas, 27 de ellas destruidas. Dice también además que esto es conforme al boletín número 9 del centro de operaciones de emergencia. Dice que además hay 24 muertos. En solidaridad, el sector bancario encabezado por el banco de reserva se han solidarizado con esta tragedia. El banco de reserva ha anunciado que va a donar unos 100 millones de pesos, pero lo propio hizo el Banco Popular y va a donar unos 60 millones de pesos. Esto hace un total de 210 millones de pesos del sector bancario y me imagino que en las próximas horas se van a seguir sumando otros montos y no solamente del sector bancario, sino empresas y empresas y empolios corporativos que estarán donando y llevando ayuda para mitigar el paso de este fenómeno natural que no era un ciclón, no era una tormenta tropical, no es un huracán, sino es considerado como un disturbio, un fenómeno, una cantidad de lluvia, algo sin precedentes registrado en toda la historia de la República Dominicana. Estamos hablando que en un lazo de un día cayeron unas 436 milímetros de lluvia, mucha cantidad. Eso representa demasiado agua en un día. Los expertos, como el ingeniero Siri de León, dice que esta cantidad de lluvia que cayó en un solo día, representa casi cinco meses de lluvia normalmente. Y decía yo que se ha abierto toda una discusión con relación a las obras, a los túneles, a los pasos, a deniveles. Se reportan también desde diferentes partes del país zonas que han sido inundadas. Aquí nos presenta la imagen de Santo Domingo Norte, esto es en el sector Brisa del Este, donde el río Yuca entró y sorpresivamente, en algo nunca visto según dicen sus moradores. El río. El río penetró y esto provocó grandes inundaciones, mucha gente desesperada por la entrada del río Yuca. Esto está paralelo a las charles de Gol, antes de cruzar el puente de Sabana Perdida, que comunica con Santo Domingo Norte. Y el río Yuca se desbordó. Aquí han quedado una 25 viviendas prácticamente sepultadas, sumergidas en el agua. Y este sector, las comunidades que colindan, están llamando a las autoridades que vayan en auxilio. Hasta el reporte del día de ayer, en Brisa del Este, en Sabana Perdida, las autoridades no habían ido en auxilio y ellos están haciendo un llamado para que se presente la comisión de ayuda con todo lo que tiene que ver con lo que representa que el Estado, como ha hecho en otros sectores que han sido impactados, que también intervenga aquí en Brisa del Este, en Sabana Perdida. El río Yuca, dicen ellos que esto, la magnitud de la subida de este río nunca la habían visto. Pero volvemos a lo que es el análisis, porque vuelvo y reitero, ha despertado todo un debate, el asunto que tiene que ver con los pasos a deniveles, los túneles, la obra de infraestructura hecha en otros anteriores gobiernos. Y yo, que vi la declaración del presidente Luis Sabinadel en el día de ayer, en la reunión de la semanal, que la gente dice que cuando se dice la semanal, la L y la A es Luis Sabinadel según la gente, que es Luis Sabinadel, y después dice semanal, pero esto es un encuentro que hace el presidente de la república, Luis Sabinadel con toda la prensa, los principales medios de comunicación del país. Yo digo porque me llamó la atención que el presidente de la república, Luis Sabinadel, diga que la situación que se presentó con el desprendimiento de lo que es el muro de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, eso fue un fallo de origen. Y yo prefiero que este tema no se politice, aunque uno está pidiendo quizás algo imposible porque aquí todo se politice. Y aquí yo decía en un comentario anterior que no hay que buscar culpable, que hay que accionar para que esto no vuelva a pasar y que se tomen toda la medida y que se haga una evaluación. Coincido en eso con lo que ha planteado el gobierno, que se haga una evaluación de estas y otras obras importantes que hayan en el país y que necesite darle mantenimiento y revisarse. Para que ustedes tengan una idea, digo que no debe politizarse eso porque las obras se hacen de acuerdo al momento. Y cuando viene a ver, y vuelvo y reitero lo que he dicho anteriormente, la misma situación del 1999 no es la misma situación de hoy en día en la capital. no importa el gobierno que haya hecho esto, pero es previsible que cuando usted hace una evaluación y hace una planificación, hace un diseño en términos estructural, yo no soy ingeniero, pero uno se orienta y escucha a los que son expertos en ese tipo de cosas. Y cualquier ingeniero civil o cualquier persona que sea, tenga un expertín en la materia, me puede llamar y arrojar luz, pero cuando se diseña una obra, se hace una planificación, usted la hace de acuerdo al tiempo al tipo de suelo y lo que tiene que ver a la cantidad de factores que usted va a manejar en el momento. Si usted en el 1999 la cantidad de lluvia que usted entendía que en la capital era posible manejar eran 50 milímetros de agua y usted planifica en base a eso, usted no va a planificar para 400 milímetros de agua. Usted planifica para la cantidad de agua que en ese tiempo es posible 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 que en ese tiempo se puede soportar 50 milímetros de agua, usted la hace con capacidad para 100, es decir, para el doble, que aun cuando aumente sería aumentar hasta el doble. ¿Qué es lo que pasó con este fenómeno? Que nadie, ninguna estructura que hasta ahora se ha construido en el país y que alguien me lo diga se ha hecho y se ha diseñado preparada para recibir unos 436 milímetros de agua que fue el que se disparó y es la historia más grande de cantidad de lluvia recibida en el país. Entonces cuando esto sucede ninguna estructura está preparada para eso y que pasó que esa colapsó. Entonces eso es que usted busca al culpable que esto que por aquí. Pero además hay un elemento importante y es que usted prácticamente le está diciendo a la población cuando yo oigo una autoridad, un presidente de la república decir que esas obras, en el caso específico de esas, tienen fallo de origen, quiere decir que toda la que se construyeron en ese tiempo y que tienen ese perfil y que tienen ese mismo diseño, entonces ahora tienen problemas. Eso es lo que usted le está diciendo a la población que tiene mal de origen. Todas las que se hicieron con ese criterio. O sea que todos esos elevados prácticamente están apegados a ese mismo criterio. Con excepción de algunos que fueron otra compañía como es el caso de la que se construyeron con Odebrecht, que ese tienen otro tipo de diseño. Pero la que se construyeron estructuralmente con ese diseño, entonces ahora tendría problemas. Pero el asunto es más grave aún que el presidente ha dicho que se va a formar una comisión y que se va a apartar un fondo para que a partir de ahora la comisión haga una evaluación y haya un fondo para dar mantenimiento, revisar, evaluar todas las obras construidas que tienen más de 15 años. Pero lo que le dice al país es que eso va a llevar tiempo y que solamente presentar el informe debe durar aproximadamente unos 6 meses y que luego del informe se hace un presupuesto y que ese presupuesto se licitan cosas y que después va a incluirlo en el presupuesto general de la nación. O sea que eso llega a un tiempo. Inclusive el presidente dice que eso puede tardar años y lo cierto es que uno dice que si hay una urgencia y si hay una necesidad y hay un informe que debería hacerse con urgencia y que deben presentarse los datos de cómo está en esta estructura para evitar riesgo y evitar que esto suceda otra vez, eso debe presentarse en el menor tiempo posible. Pero además después del informe, si hay emergencia que corregir, eso no debe esperar porque se trata de que estamos en riesgo de que otras entradas de estos túneles, de estos pasos a nivel colases también. Y a quién le vamos a echar la culpa. Aquí, si el gobierno es inteligente, lo menos que debería es echarle leña al fuego y politizar esta parte que tiene que ver con lo que sucedió. Creo que el gobierno y el presidente Luis Abinader debió quedarse en el discurso del cambio climático y no referirse a obras anteriores ni nada de eso. Porque si hay algún culpable aquí, todo el mundo tiene culpa. Porque cuando ese Ministerio de Obras Públicas que dijo hábilmente que ellos dan mantenimiento semanal, si ellos dan mantenimiento semanal, pudieron prevenir que podría haber una falla ahí. Bueno, si usted está revisando algo constantemente y usted conoce de ese asunto, usted pudo prevenir que ahí podría colapsar y en consecuencia usted debió reparar si es verdad que usted le da seguimiento de mantenimiento a eso. Ok, en el 99 se hizo un informe del CODIA y se dijo que debían modificar eso, pero los otros gobiernos también siguieron y este vino y tiene tres años y dice que da mantenimiento semanal. Pero además, el Ministerio de Obras Públicas que con mucha frecuencia nosotros sabemos que cierra algunos elevados, que cierra algunos pasos de nivel, por qué si hay un informe de meteorología y del CODIA diciendo que va a caer esta cantidad de agua, por qué en prevención no decidió cerrar esos túneles. Porque es una pregunta también que yo me hago. Si usted lo pudo cerrar, que lo cierran hasta por dos o tres días, supuestamente para darle mantenimiento, y eso está bien, viene un fenómeno natural, usted cree que el drenaje no va a asimilar la cantidad de lluvia que llega, porque desde el principio le digo que iba a caer un acumulado de lluvia importante. Entonces, ¿qué usted decide? Bueno, vamos a cerrar la parte que tiene riesgo, que son los elevados, son los túneles, y vamos a transitar por la calle libre, esperando que pase el fenómeno, pero no se hizo tampoco. Pero en tres años tampoco. Si hace 20 años que se hizo un informe, se supone que ese informe está ahí, y se supone que eso fue una propuesta que se le hizo al gobierno, pero además que hay una continuidad del Estado. Pero además le digo que cuando el gobierno y el presidente Luis Abinader asumen que hubo un mal de origen del Estado, el Estado puede ser demandable, porque no importa que lo haya hecho un gobierno equis, hay una continuidad del Estado, y aquí las víctimas entonces pueden demandar al Estado sobre una construcción que desde su origen estuvo mal. Y ese mal de origen, según el presidente Luis Abinader, ha causado un daño. Entonces el Estado es demandable porque construyó mal o diseñó mal, y eso ha causado un perjuicio. O sea que hay que tener cuidado, porque a veces alegremente se dan declaración queriendo irse al plano político, y quitarse responsabilidad encima y echársela a los otros. Pero, vuelvo y reitero, cada diseño, cada levantamiento que se hace es de acuerdo a la época. Mire, por ejemplo, las escuelas que hoy están construidas a nivel de todo el país, han sido construidas quizás para soportar el sismo de unos 5, 6 puntos, quizás 6 puntos y medio, pero quizás no hasta 7, cuando aquí venga un sismo, ojalá nunca pase, superior a los 6 y medio, a los 7, muchas escuelas aquí van a colapsar. ¿Por qué van a colapsar? Porque es que no hemos tenido un sismo de esa naturaleza, de 8, de 6, de 7 y punto pico en el país. Entonces nadie diseña para esa cantidad. Nadie. Y así mismo sucede con... Si usted lo que maneja es una cantidad de agua X, usted diseña para esa cantidad de agua X, cuando se dispara la cantidad de lluvia, no hay casa segura ni estructura segura, porque el agua entra y por algún lado tiene que salir y rompe. Y por ejemplo, estos puentes que se hacen, lo diseñan entendiendo que el agua nunca va a alcanzar ese nivel, pero un día sucede que el agua alcanza el nivel y sobrepasa el nivel del puente. Y así es todo la obra. Mire, vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en el programa en breve. Venimos con mucho más contenido aquí en las mañanas del 56.